Alondra es una niña de solo ocho años. Ella vivía con su madre y su padrastro. Su padrastro era un tipo despreciable y ya había estado en prisión. Este hombre le pegaba a su madre y cuando llegaba temprano de su trabajo iba al cuarto de Alondra. Él le decía, Alondra, Alondrita. Él le decía que era la niña más linda del mundo, que tenía un tesoro guardado para él. Al pasar de los días y el hombre llegando a casa tomado, mientras la madre trabajaba, entró donde Alondra, la sentó en sus piernas y la empezó a tocar. Y Alondra no sabía qué hacer y el asqueroso sujeto tocaba el interior de la inocencia de Alondra. Ese día por la madrugada, la pobre Alondra lloraba y llamaba a su mamá, pero ella no le hizo caso. Al amanecer, Alondra estaba orinada y no quería ir al colegio. Su mamá dejó que no asistiera y el despreciable padrastro decidió quedarse ese día al saber eso. Al estar solos, él aprovechó mientras la pobre Alondrita se bañaba. Él tomó su ropa interior y la empezó a oler y le dijo, Alondra, quiero probar otra vez ese tesoro. Y tras el pasar de los días, el desgraciado sujeto continuó con su abuso con la pobre Alondra. Como nadie le prestaba atención a lo que Alondra veía, a lo que Alondra hacía, a nadie parecía interesarle. Su madre no le prestaba atención. Ella miraba cualquier cosa. Y al ver en la película algo que le pareció muy interesante, un día de esos, el padrastro llegó borracho y estaba tirado en el piso. Alondra tomó un cuchillo de la cocina y se abalanzó sobre él y lo apuñaló todas las veces que sus pequeños brazos y su mente le permitieron. Una, dos, tres, cuatro, cinco, más de diez veces en el pecho hasta que ella quedó bañada en sangre. Su ropa la tiró con el cuchillo, se bañó y al llegar a la casa su mamá lo único que encontró fue una casa hecha cenizas y su hija en manos de la vecina con una satisfactoria sonrisa en su rostro. La tierna Alondra.